Tenemos a Vicente, no sé si se ve en la cámara, el pringado ese con el barquito detrás nos está siguiendo Y lleva el walkie, saluda a la cámara Vicente No nos pilla el macho ni en dos años, mira, mira que trompo estamos haciendo, mira el trompo Vaya trompo María José, tírale Venga, aparcadines, dos y tres ¿Por qué? ¿Paráis esto para hacer una foto? Venga, es que hay que hacer una foto A ver, a ver, a ver Estoy acercando, veo, tío, de aquí a poco necesitamos un ir walkie ya, tío Lo estamos maquillando, tío No podía saber, tío, tío ¡Que se está siguiendo! ¡Que se está siguiendo! ¡Que se está siguiendo!